¡Vamos, mi amor! Que en la noche deja un brillo enamorado Corazón y sentimiento que mi amor se han cobijado Soy salida y no saqueosa de la luna enamorada Con calor de viento norte que ni sentí de pecado ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Pero con chamisa que tibia es el alfabría ¡Y se viene la segunda! Soy ese cantor, señores de profesión, santiaguera Tengo mi corazón amigo y el alma llena de sueños Y una garganta ajancora para expresar lo que siento En Chango me cobicaba la plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Amo el olor del chimpaco, del misto y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque alguien me gozaron de Santiago del Estero Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Que en el corazón llevamos el tinte de chacarera Y se viene la tercera para la familia de Callizo A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima Para mí no hay rosa, para mí todo es de mí Señor Para que decir que es incienso, hoy dice que no Para que pedirle arriba el agua que pasó Señor Señor A tanta dios yo le pido que me va a pasar Sala vida Y me indica el cual es el cerebro de mi vida Ya anoche yo he pasado a buscar de esta chacarera Cuando anoche pasaré a buscar tu compañero La disfiguradita, la disfrazadera, mas de mi vida No hay vida en el actual Humildemente cantando del corazón de la tierra Cusura que tiene el alma y que sus compras se encierra Los jumes y los tuscales de sus años florecidos Enamorando al coyullo que su violín se ha dormido Son cointos, chacareras, son cosas navideros Corazón de chacareras, corazón sal navideros Y se viene la quinta, compadre, compadre, compadre Pintados de zona luna, techaditos de estrellas Lindo son en mis pagos esos patios de tierra Patio cara de viejo donde tendía mi mamá El pan que en la batea lavándolo canabá Y pa' los carnavales con puetichas careras Enfarrando chinitas armábamos ticheras La cadera de tierra, luna color de champo Soy lleno de coyullo, son patios de Santiago Hoy se viene la cinta, no se canse, no se canse Terriblemente sacudió su corazón Ojos valientes, pronto pasará el teclor Hay este amor, quédate, no sigas más Después no hay donde, un sitio para escapar Aquella niña parecía tan feliz Mirando al hombre, prefiere partir de allí Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevará? El cielo o el cielo, buscando por su lugar La sexta, la séptima La séptima para las maestras de acá de Zaira Y de toda la provincia El Olvidado Para la bailarina que está allá al costado En tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el Olvidado en la casilla del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el techo Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en la vía a la luna Pensando tal vez mi pavo encuentre fortuna No quiero de más Quiero lo que es mío Almas o trapea voy a torcerle el destino Levántate cabón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie y al lado tierra y saliva A mí no hacía el sol para curar las heridas A mí no hacía el sol para curar las heridas A mí no hacía el sol para curar las heridas